Hola a todos, un vídeo de Bricolo G tan solo a modo de curiosidad por si alguno os puede servir de ayuda. Si alguno tenéis una Dremel, un mini taladro, este en concreto no es Dremel, es de otro fabricante, otra marca mucho más barata y la misma pues tiene un problemilla, que cuando está funcionando, cuando está girando a media velocidad o velocidad un poco más elevada la misma tiende a acelerarse, se mueve el potenciómetro de regulación de velocidad. Tal como vamos a ver, ahí veis que el potenciómetro tiende, él solo, a ponerse a máxima velocidad. Entonces para según lo que tengamos que hacer, pues es bastante incómodo. Una solución sencilla, después de haber padecido durante mucho tiempo el problema, haberle colocado un trozo de cinta aislante en la parte de atrás y demás, pues pasa sencillamente con una broca fina, justo en el canto, el realizarle uno o dos agujeros según los puntos que queramos, donde queramos que quede fijado el potenciómetro. En este caso lo he fijado a velocidad mínima y después de realizar el agujero, lo que he hecho es pasarle un pequeño clavito, buscas el punto donde está el otro agujero del otro extremo, ahora sin tenerlo justo delante va a estar un poquito complicado el cazarlo, ahí le tengo cazado. Y lo dicho, colocamos el clavo pequeño y a la hora de ponerla en marcha el potenciómetro está totalmente fijado, no se desplaza un lateral y la velocidad de la máquina es uniforme. Pues nada, solamente un consejillo en plan aficionado, soluciones de estas fuera de estándar o fuera de normal, que a veces son las únicas que nos quedan para que las cosas funcionen. Espero que la idea os sirva de ayuda alguna. Un saludo para todos.